No estamos pidiendo un cheque en blanco, aseguró el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, al referirse a la reestructuración de la deuda pública. Precisó que el recurso que solicitó en la iniciativa de decreto saldrá etiquetado. Veo apertura, veo comprensión, veo razonamientos, veo dudas que se han ido aclarando, han sido aclaradas y espero que todo salga en forma correcta. Además no estamos pidiendo un cheque en blanco, estamos pidiendo todo ese recurso de manera etiquetada. Al mismo tiempo precisó que existe comprensión y razonamiento entre los diputados de las diferentes bancadas y resaltó que realizará las modificaciones que dispongan los legisladores. Está en manos de los diputados, ellos que valoren, estaremos obviamente acatando sus disposiciones, si quieren conveniente hacer un cambio ya dependerá de ellos. Con imágenes de Omar García Dueñas, Maribel Nieves, Grupo Mármur, informa.